El Mau, Mau ma 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 ma, Fedo Almóndiga Fedo Almóndigata drinking El Mau, Fedo Almóndiga Sina Hste Ale, oh lei las duo Al Fedo Almóndiga A l��ero el El E doua ¡Muy bien! ¡Ole! ¿Ves? ¡Pero albóndiga! ¡Ole! Buenos días, hoy vamos a hacer una coca de manzana y frutos secos. Vamos a necesitar tres medidas del vasito del yogur de harina integral. Vosotros si la queréis hacer normal, la tamizaríais. Un sobre de levadura royal, un vasito de aceite de oliva de la medida del yogur, un yogur, medio de azúcar, una manzana que vais a rallar, canela, tres huevos y frutos secos al gusto, nueces, avellanas... Es muy simple esta receta, os la recomiendo de verdad, es súper fácil y rápida. Vais a ver lo simple que es. Y me gustaría que la hicierais de verdad, porque es súper simple. Yo lo voy a mezclar todo en este bol, pero vosotros lo podéis mezclar en cualquier bol que vayáis a hacerlo con la batidora. Yo lo haré con las varillas, porque tengo la varilladora ahí, pero es que lo podéis hacer perfectamente con la batidora. Yo lo he hecho muchas veces con la batidora y sale igual, ¿vale? Ponemos los tres huevos, añadimos el azúcar, es que es muy simple, añadimos el aceite. Esta se hace así, todo mezclado, todo al mismo tiempo. Y es súper simple, y es que sale muy buena, vale la pena. Bueno, añadimos el yogur, si la harina no fuera integral, como la voy a poner yo, la tamizaría con un colador mismo. Pero yo como es integral, pues no la tamizo, la pongo tal cual. Harina, ya está todo. Y ahora le meto la canela, canela al gusto. Y cuando ya esté todo, entonces le añadiré la manzana rallada y los frutos secos. Ahora voy a varillarlo todo, que vosotros, por si no tenéis varilladora como la máquina, con la batidora, pum, 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 en un momento todo batido. Mirad, con esta batidora mismo lo podéis batir todo, porque es que es una receta súper simple. Si queréis con varillas, con varillas, pero con esta se puede batir todo. Simplemente es mezclar todos los ingredientes, batirlos, una vez ya lo tenemos aquí batido, cogemos y metemos todos los frutos secos. Metemos toda la manzana que ya la he rallado. Y lo revolvemos todo. Lo mezclamos todo. Es que es súper simple, es tan sencilla. Y ahora es ponerlo en una llanda pequeñita, porque no sale muy gorda. Que la forro con papel de horno. A ver, es que es súper simple, yo os animo a que la hagáis. Le tenemos que echar también la levadura a la harina. Y ahora lo metemos todo en la lata. Ya tenemos todo aquí mezclado con la lata y el papel de horno. Lo metemos todo en la mezcla que tenemos dentro. ¿Veis? Es súper simple y súper rápido. Si todo es total, es prepararos los ingredientes, mezclarlos. Batirlos con la batidora, meterlo en el horno y ya está. Le ponéis un poquito de azúcar por encima y ya está. A 180 grados. 30 minutos, 40. Depende de cómo vayan los hornos, porque cada horno es diferente. Y cuando lo veáis dorado, lo sacáis. Y sale espectacular. Y es que es tan simple y tan rápido y está buenísimo. ¿Veis? Yo la tengo con harina de integrar. Pues vosotros, si la queréis normal, pues harina normal. Ahora es así de simple. Le echo un poquito de azúcar por encima. Y ya está, al horno. Vosotros, si queréis hacerlo más simple, podéis meter azúcar por encima y ya va. Pero a mí me gusta poner azúcar, unas gotitas de limón y un poquito de canela. ¿Vale? Y ahora lo mezclo con la cucharita todo. Y ahora lo mezclo todo. Y lo pongo por encima de la coca. También podéis poner solo azúcar y ya está. Ahora lo espolvoreo por encima. Un poquito así. Al gusto. Lo hemos puesto a 180 grados. A media altura. Y ahora tendremos unos 40 minutos aproximadamente. Depende de lo pronto que se dore. Y ya está. Este es el aspecto que tiene a los 10 minutos de estar dentro del horno. Ahora solo lleva 10 minutos. Y este aspecto es el que tiene a los 20 minutos de estar en el horno. Pero aún le queda bastante. Yo creo que lo tendremos por lo menos 50 minutos. Para que esté bien, bien dorado. Y un dato importante. No se os ocurra abrir la puerta del horno nunca en ninguna elaboración que sea de masas que suben. Antes de los 20 minutos. Porque si no os bajaría y ya no sale bien. Bueno, vamos a dejarlo unos minutos más. Por lo menos un cuarto de hora. Y ya tenemos aquí la coca de manzana y frutos secos. Yo al final he tenido 35 minutos en el horno. Casi 40. Es deliciosa. Súper fácil y súper rápida. Así que no tenéis excusa. Hasta la persona más nega en la cocina la hace de una patada. Os animo de verdad a que la probéis porque la repetiréis. Simple, sencilla y rápido.